Adiós Es el síndrome del gamer que no puede desconectarse Ah, perdón, perdón, perdón Es el síndrome del gamer que no puede Despegarse de la computadora porque está medio Lo que sea Ah, estás jodiendo ¿No tenían que trabajar? ¿Ustedes dos? Sí, pero a las 6 A las 6 No, no, eso no suele ir a la oficina, eh Nos estamos dando un break Estoy enfermo Sí, ya sabemos ¿Qué tienes? Tengo mocos Se ven los mocos ahí ¿Ya se vieron? No, creo que no Por el bien de tus... No que ibas a... No, ya me equivoqué No que ibas a... con el otro personaje No, voy a especializarme Me quiero aquí también, mira Y entonces el otro personaje Pero es para jugar con Víctor mientras sube No, puedo jugar con gente No, porque hay lugares donde no nos alcanzamos ¿Qué estás grabando? Estoy espiando gente Espiando gente Oye, si tiene buen zoom, eh Mira zoom Puedo ver los calzones al güey de mi cliente Guajara Hacían de cine Cuando entré encuerado, a ver Sí Lelo, se me olvida mi toalla a las 2 de la mañana Salgo encuerada así todo mojado Con la ventana abierta Con la luz prendida Y me presto la luz y... Mi toalla Mira su toalla Su toalla Un muy buen uso para la toalla No entiendo nada Claro que también Está usando la toalla de asiento Le tiraron el piso Y el bote de la toalla justo ahí Bueno, está bien Le creo que está en falta ¿Le crees? Sí, le crees ¿Ya me crees Nancy? Sí Te cargo Es más pruebas A ver... Es cierto Cuidado con... Ay Cuidado con tu cabeza Cuidado con tu cabeza Cuidado con tu cabeza Así se ven las alturas ¿Lo siento? Estás muy chapa ahorita, Luis Ah, no Sí, no, así, ¿no? ¿Quieres estar más alto? Es como un alto, ve Ya me canso Ya me canso Tú síguela, tú síguela A ver como que me agacho A mí todavía te lo dices Para que yo lo haga Pues sí Ya, agáchate más, más Más Ya Se te acabó el tiempo